de la mañana. Alegría poder compartir con ustedes en la mañanita de hoy. Igualmente. Felicitándote por el premio SEPA, que obtuviste. Sí. El devocional más vendido. Exacto, mejor libro de la, o sea, eh, libro más vendido del dos mil veintitrés en su categoría. Exactamente. Qué bien, felicitaciones. Bueno, mis hijos, hoy vamos a hablar de un tema que es súper importante. Te fuiste. ¿Y ahora qué? Todos nos vamos a ir un día, ¿Verdad? Si de algo estamos seguros es que todos nos vamos a ir. Esta semana partió con el señor, fue llamado por su nombre, Charles Stanley, ¿Verdad? Este pasado dieciocho de abril fue. Cuando recibieron la noticia, ¿Tuvieron algún sentimiento? Sí. A mí me impactó, yo admiro demasiado a Charles Stanley, bendijo mucho mi vida porque en el oeste por mucho tiempo transmitíamos su programa todos los días. En contacto. En contacto. Teológicamente es un maestro profundo que aportó mucho a mi vida. La humildad que proyectaba siempre. Sí. Sí. Pero lo que pensé fue, se fue otro de los grandes. Así es. Así es. Yo tuve este mismo sentimiento, ¿Verdad? Como yo crecí escuchando a Charles Stanley y siempre se conservó en un evangelio puro, o sea, eh, la verdad es que es un hombre digno de emular. Y cuando, ¿Verdad? supe de de su, ¿Verdad? De que Dios la había llamado, rápido pensé en todo lo que dejó, en su legado. Como dice Juan, dejó en contacto, en contacto hoy en día es una plataforma que veinticuatro siete, o sea, hay radio eh ministrando todo el tiempo. Además, hay devocionales diarios todos los días, además de los programas de televisión, además de las revistas gratuitas que llegan a tu casa. Entonces, este hombre se ha ido, pero en realidad ha dejado un legado que nunca terminará. Un nieto hizo un post y dijo, eh, agradezco a abuelo, me da sentimiento, porque el día que yo me iba a quitar la vida, abuelo me llamó y con lo que me dijo, me cambió la vida. Guau. Guau, guau. Eso lo dijo un nieto de Shortstand. Guau, legado, legado, porque estuviste ahí, no solo eh vivo, sino ahí, conmigo, en mi día difícil, en mi día triste, cuando perdí la esperanza, eso es legado. Yo no sé si seguramente no se acuerdan, porque eso fue hace tantos y tantos años atrás, pero yo traje hace muchos años atrás, la historia de dos hombres, totalmente distintos, había este, uno era un profesor importante, misionero, y otro era un profesor que dio clase en la misma universidad, pero era ateo, y se hizo un estudio generacional de hasta dónde, ¿Verdad? Cómo fueron sus familias, años y años después de 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 que ellos vivieron, y era bien increíble ver ese árbol generacional del profesor misionero, cómo se levantaron hombres profesionales, ministros de bien, gente buena, y cómo el árbol generacional del del que era ateo, era totalmente distinto, había mucha gente que había que había terminado presa, habían personas que habían delinquido en distintas tipos, tanto a la parte moral, ¿Verdad? Como la parte legal, entonces, no es obviamente que tú tú hagas la pauta para todos, pero sí hay un legado evidente, porque la mayoría de la gente recibe algo de ti. Entonces, hoy yo quisiera hablar de eso, te fuiste, ¿Y ahora qué? O sea, yo me voy a ir un día, yo no sé cuántos años, ¿Verdad? Dios me concede en la tierra, ustedes tampoco saben, pero de algo estamos seguros, y es que un día vamos a partir, y que nosotros estamos construyendo nuestro legado hoy, y nuestro legado en muchas áreas, ustedes como padres, yo como tía, definitivamente nosotros estamos dejando un legado en esas generaciones, pero no solamente en eso, estamos hablando de todo lo que hacemos, si tú eres maestra, tú estás dejando un legado en esos estudiantes, ustedes se acuerdan cuando este el cantante Daddy Yankee en unos premios hace muchos años, le dedicó su premio ¿A quién? A una maestra. Ah, a una maestra, sí. A una maestra de inglés, y dijo, yo este, yo le dedico este libro, a este premio, a mi maestra de inglés, quien creyó en mí. Entonces, mira cómo nosotros impactamos la vida en nuestras áreas profesionales. Ajá. Los médicos impactan la vida de sus de sus pacientes, los pastores, de su grey, pero cada uno de nosotros como comunicadores, hoy en día todo el mundo es un comunicador, lo que tú escribes, lo que tú dices, lo que tú estás influenciando, y estás dejando un legado. Tú dijiste eso, Juan de Charles Stanley, y me acordaste, este, ahora cuando yo estuve en Jacksonville, se me acerca una muchacha, me da mi libro, me dice, por favor, lee lo que yo escribí, porque era mi libro, pero era de ella, ¿Verdad? Ella lo había adquirido, y ahí dentro estaban muchos abusos, como fue abusada desde chiquitita sexualmente, y cuando terminé de leer, era un párrafo corto, me dijo, ¿Ya leíste? Y yo le dije, sí, he leído, me dijo, el día que yo me iba a quitar la vida, este libro llegó a mí. Dejamos legados. Sí. Con nuestra obediencia a Dios, dejamos legados, y con nuestra desobediencia a Dios, también dejamos legados. Porque es que tu legado va a ser bueno, o va a ser malo. Y en este día vamos a hablar de cuatro principios para dejar un buen legado, ya que como quiera lo voy a dejar, que sea bueno. ¿Estamos listos? Sí, está bueno. Y yo voy a traer cada legado, y ustedes van a aportar, ¿Verdad? Lo que ustedes entiendan que es importante. El primer principio para nosotros dejar un buen legado es, no me dejo un sermón, sé el sermón. Conocí a una persona que tenía varios hijos, y siempre le gustaba estar dando el speech a los hijos, siempre le gustaba estar, ¿Eh? Y aquí, y allá, y aquí, y allá. Pero cuando esos hijos se enfermaban y caían en el hospital, él no estaba para para ellos. No fue un hombre que tuvo una vida moralmente ejemplar. Entonces, esto de darte el sermón, pero no ser el sermón, no deja buenos legados. Al contrario, le da uno este sabor como hijo de la hipocresía, de que de que los padres, o ¿Verdad? En este caso él no era cristiano, pero máxime cuando la persona es cristiana, deja este sabor de que hipócritas son, ¿Verdad? Me lo vives otra, cuando te necesito, cuando cuando necesito que seas un referente para mí, no lo eres. Entonces, hay un consejo que Pablo le da a Timoteo, en primera de Timoteo cuatro doce, le dice, mira, tú debes ser ejemplo en diferentes cosas, dice, en tu modo de hablar, en tu modo de portarte, y en amor, fe, y pureza de vida. Miren, mis hijos, no hay cosa más bella, ¿Verdad? Y esto es un principio, cuando tú eres el sermón, tus hijos y la gente que que te a la que lideras, la gente a la que al de la que eres jefe, a la gente, ¿Verdad? De la que servimos. Tú sabes lo que es que en momentos dado uno diga, ¿Cómo cómo actuaría papi ante esto? ¿Cómo cómo respondería mi jefe ante esto? Porque te convertiste en un referente tan extraordinario, que a la hora de pensar cómo debo hacerlo bien, pienso en ti. Entonces, te fuiste, pero me dejaste un buen legado, me dejaste un referente. Así que el primer principio es, no me des un sermón, sé el sermón. Poderoso, no, poderoso, que ¿Verdad que se puede decir de eso? Este, en términos de uno mirarse en el espejo, de hacerse esa pregunta, estoy siendo el sermón. Máxima cuando hablamos mucho, muchos de nosotros que siempre estamos como que sonamos a eso, a discurso. Sí, la realidad es que, y eso me gusta porque el segundo punto tiene que ver con eso. Ok. Cuando tú quieres ser y dejar un buen legado, sea humilde y honesto en cuanto a nuestras luchas, debilidades e imperfección. A mí me da, me da, me da ganas de saludar, me da un poquito, me da un poquito de gracia cada vez que se traen temas o predicaciones y uno empieza a pensar en el otro. Por ejemplo, las cinco características de un manipulador. Entonces, uno identifica a todos menos a uno. Uno no tiene ninguna de esas características. Las cinco características de un controlador y uno identifica todo a tu madre, a tu padre, a tu abuelo, a tu tío, pero aquí no te identificas. Esa lista no te apuntas. No, ahí no, ahí no. Entonces, hablan del orgullo, ay, fulano es tan orgulloso. Hablan de de los malagradecidos y todo el mundo es malagradecido menos uno. Mire, cuando yo quiero dejar un buen legado, yo tengo que ser consciente de mí mismo. Que yo me pueda sentar en una conversación honesta diaria con Dios, no religiosa, sino honesta, y decirle, padre, yo tendré el corazón podrío. Ajá. Padre, de verdad, hay algo en mí, está, hay algo en mí, que tú me puedes ayudar a entender, a ver, que yo solita no veo. El salmista diciendo, mira, si en mí hay camino de perversidad. Exacto. Júcame tú, señor. Y guíame. Sí. Por el camino recto. Y y definitivamente eso es algo que uno tiene que comenzar a hacer, uno tiene que comenzar a mirar hacia adentro. Hay una hay un verso bíblico en Salmo cincuenta y uno diecisiete que dice, tú no desprecias al de corazón humilde y arrepentido. ¿Y tú sabes qué? Los demás tampoco. Uh-huh. Yo creo que cuando alguien te ama y vive cerca de ti y ves esa humildad, chico, yo fallé en esto. Eso nos acerca tanto. Yo no sé si tú, a Juan un día habló de algo que a mí nunca se va a olvidar que me dijo, que dijo aquí en el aire, dijo, hay algo que yo admiro mucho de uno de mis hijos, y es que cuando se equivoca, lo admite rápido. ¿Tú te acuerdas de ese comentario? Sí. Y yo dije, qué cosa más linda, o sea, porque todos somos imperfectos, todos lo somos, solo que hay imperfectos orgullosos y hay imperfectos humildes. O sea, está el imperfecto que no lo admite y está el imperfecto que sí lo admite. Entonces, para dejar un buen legado, yo tengo que aprender a ser honesto conmigo mismo, porque es que en esa honestidad es que yo comienzo a crecer, es que yo comienzo a ser transformado por Dios, es que yo comienzo realmente a convertirme en un referente para ti. Así que yo te quiero invitar a pensar, ¿qué cosas tú has hecho que tú no quisieras que tus hijos repitieran? O que la gente que tú lideras repitiera. Oye, ¿qué responsables nos hacemos cuando sabemos que hay gente que nos mira, ¿verdad? De hecho, hay unas estadísticas que hablan que hasta personas que se van a suicidar, cuando ven a otro que se va a suicidar, no se suicidan y le ayudan al otro y le dicen, ¿por qué no se tiene que suicidar? Cuando tú sabes que alguien necesita de ti, cuando tú sabes que tú puedes hacer la diferencia en la vida de alguien, tú te vuelves más responsable de ti mismo. Cuando tú sabes que hay unos ojitos mirándote, tú sabes que tú tienes que ser un referente. Entonces, ante esa realidad, yo quiero que tú pienses, ¿qué cosas yo hice que yo no quiero que mis hijos repitan o que los que me miran repitan? Y háblales con esa humildad. Mira, mi amor, tú sabes que en esa cascarita yo me resbalé un montón de veces y no me fue bien. Esa actitud de orgullo no me fue bien. Me quitó muchas cosas, me robó muchas relaciones. Así que te lo digo, no porque te esté señalando, sino porque quiero que sepas en mi dolor, quiero que aprendas de mi dolor para que no sufras tú también. Mis hijos, eso, eso es un legado. Porque tú no me viniste a mí a hablar de lo que está bien o está mal. Tú me viniste a hablar de tu propia imperfección. Ajá. Y eso me acerca a ti, como acerca, como nos acerca a Dios. Ayer, ayer estaba yo precisamente, no quiero frontear, pero estaba ayer por la tarde, porque el nene mío grande y yo felizofamos mucho, tú sabes, y ayer él me llama a discutir unas cosas bien chéveres, hablamos mucho, y eso lo hacemos todo el tiempo. Y entonces, pues recuerdo haberle dicho, mira papi, yo estoy bregando con estas cosas en mí, y míralas, para que no las repita. Ah, qué lindo. Y sí, tengo la impresión de que esas cosas, ¿verdad? Los marcan, y uno pues es transparente, sin afectarlos negativamente, pero nos ayuda, ¿verdad? A que aprendan algo. Sí, muchas veces, quizás como padres, uno puede decir, déjame no, pierdo autoridad, y también los predicadores, y también, déjame no hablar de mis luchas, porque pierdo autoridad. Mentira. Ganas autoridad, porque ¿sabes qué? Todo el mundo sabe tus luchas, pues te notan. O sea, todo el mundo conoce los defectos de uno. Exacto, sí, seguro. Quizás no conocen tus virtudes, pero los defectos te lo saben bien. Sí. Y cuando tú aprendes, ¿sabes? De esa verdad y humildad, aportar. Brutal. Se recibe. Brutal. El tercer principio, para que nosotros podamos dejar un buen legado, es presentele a la gente a Cristo, y no a usted. Uh. No, no, no predique de usted, predique de Cristo, ¿verdad? Mire, muchas veces a nosotros nos gusta hablar de nosotros mismos, lo que he aprendido, lo que hago, me pongo de ejemplo para las cosas, y la realidad es, mis hijos. Hay varias realidades aquí. Número uno, si usted predica de usted mismo un día, usted se va a ir. Pero Dios queda. Así que mi fortaleza no estaba en esa persona, por ejemplo, mami, que ha sido para mí una fortaleza en momentos difíciles, como sé que quizás ustedes han tenido padres así, o quizás un amigo, un pastor. Si tú empiezas a a a a decir, yo siempre voy a estar para ti, yo siempre voy a estar para ti, no vas a dejar un buen legado, porque tú no tú no siempre vas a estar, por las razones que sean. Pero si tú predicas a Cristo, Cristo va a estar. Vamos a un segundo punto, tú vas a fallar, y tú vas a fallar muchas veces, todas esas promesas que a veces uno hace a los familiares, a los amigos, a uno mismo, uno va a fallar en algún punto. Uh-huh. Pero Dios no falla. Así que sin lugar de predicarme a mí, yo prediqué a Cristo. Aun cuando yo pueda fallarte con alguna actitud, con alguna situación, tú te quedas enamorado de Cristo, porque Cristo no falla. Y yo creo que eso es un error que cometemos en las congregaciones. Enamoramos a, mira, yo recuerdo una vez un líder de jóvenes que que conocí, cuando ese muchacho se apartó, se apartaron un montón de jóvenes. Porque de alguna manera la gente sigue al hombre y no sigue a Dios, predica a Cristo, no te prediques a ti. Mira lo que dice Pablo en segunda de Corintios capítulo cuatro, verso cinco, dice porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos, por amor de Jesús. Eso es lo que tú quieres dejar un buen legado, predica a Cristo, no te prediques a ti, no te prediques a ti, porque tú y yo fallamos, porque tú y yo nos vamos, porque tú y yo somos humanos, y cuando la gente que está mirándote, comenzando por tus hijos, comenzando por la gente que te ve, cuando tú falles, como ellos aman a Cristo, y le sirven a Cristo, van a seguir en la vid verdadera. Así que, tercer principio para dejar un buen legado es, no te prediques a ti, predícale a Cristo. Y vamos al cuarto principio para dejar un buen legado. Y esto parece un trabalenguas. Haga todo lo que tenga que hacer para hacer todo lo que fue llamado hacer. Hay varias cosas que yo creo que nosotros tenemos que aprender a hacer para poder hacer lo que Dios nos llamó hacer. Y yo pude identificar así rápidamente mientras hacía este estudio cuatro cosas. Número uno, tengo que identificar que yo tengo que ser esforzado. Mire, nadie va a ser la emisora por ti, el libro por ti, la finca por ti, tú tienes que ser esforzado. Y de alguna manera nosotros, nosotros a veces nos quedamos recostados pensando o dejando pasar el tiempo. Ayer yo hablaba con la audiencia mía cuando me conecté de noche para contarles del premio. Que lo que Dios te ha llamado a hacer a ti, lo tienes que hacer. Y no puedes dejar que el tiempo pase, el momento es ahora. Porque si el que se iba a suicidar hace un mes no va a esperar que tú termines el libro o que tú termines lo que Dios te mandó a hacer o a decir lo que tienes para entonces. O sea, Dios sabe el tiempo en el que te llamó. Dios no es loco. Dios no hizo que yo naciera en el mil novecientos ochenta y estuviera viva en el dos mil veintidós por una casualidad. Dios sabe la gente que había que impactar en este tiempo y la que te iba a usar a ti. Así que tú no puedes dejar pasar el tiempo. Tienes que ser esforzado. Tienes que hacerlo hoy. Tienes que ser obediente. Estás cansado, pero hay algo que hacer. Otra cosa que identifico que tenemos que hacer para cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer es alimentar la fe y no el temor. Porque todos nosotros bregamos con temores y con inseguridades. Y si esto no sale bien. Y si y si yo no lo logro. Y si yo empiezo y a mitad de camino me quedo. Y si y si y si y si mira Dios te dice la fe va a venir por el oír mi palabra. Así que tú te vas a meter con Dios noche y día no importa los temores y las inseguridades que tú tengas. Tú quieres dejar un buen legado. Aliméntate de mí para que tu fe sea más grande que tus temores. Y a la hora de que yo te llame de hacer cosas. A ti no te frena el temor. Lo vas a hacer con temor. Mire todo lo que yo me he lanzado a hacer lo he hecho con miedo. No te puedo decir una sola cosa que yo me lance a hacer sin miedo. Tengo miedo. Lo hago con miedo. Tengo inseguridades. Lo hago con mis inseguridades. Tengo complejos. Lo hago con mis complejos. Porque si yo espero que Dios me quite mis inseguridades, mis temores, todas las cosas que nosotros podamos tener para hacer lo que él nos ha llamado a hacer, no hacemos nada. Una persona me decía hace un tiempito atrás, a mí me encantaba estar al frente, ella este cantaba en el altar, pero después que me he puesto como tan vieja y me como quedé figurado tanto, me bajé. Y yo le dije pero que tú me estás diciendo a mí. Sí, es que yo ahora me miro y me encuentro tan gordita, tan viejita, tan feita, yo no quiero que la gente me vea. Yo no puedo creer esto que tú me estás diciendo a mí. Mis días están contados aquí. Muchachos. Miren mis hijos, es humano que nosotros tengamos inseguridades, temores, complejos, válgame. Pero tú tienes que hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. De otra manera tú no vas a dejar ningún legado, te fuiste y no dejaste nada. Tienes que hacerlo con miedo, con preocupaciones, con inseguridades, con complejos y con todo lo demás. Otra cosa que identifique que hay que hacer para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer y te ha llamado a hacer a ti es hay cosas que son pecados que tú tienes que sacar de tu vida. Me gusta mucho como este Mateas lo dijo en un libro hace muchos años, dijo, abandona tu pecado por tu ministerio y no tu ministerio por tu pecado. O sea, aquí no no se puede en las dos cosas no coexisten. Pero hay gente que dice, no, mano, no lo voy a servir a Dios porque yo no soy hipócrita, porque te quedas amarrado al pecado. Y lo que tú tienes que hacer es suelta el pecado, suelta ese orgullo, suelta todo lo que sea pecado en tu vida, suéltalo, suéltalo y amárrate a tu ministerio lo que Dios te mandó hacer. Así que sea lo que sea que Dios te haya mandado hacer, estas son cosas que tú tienes que mirar porque es un legado que vas a dejar. Por último, ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese es el principal mandamiento y cuando yo realmente amo a Dios, cuando a mí me importa Dios, cuando a mí me importa lo que él piense de mí, cuando a mí realmente me importa agradar su corazón, cuando eso se convierte en el centro de mi vida, naturalmente las cosas empiezan a caer en su sitio, los hábitos comienzan a corregirse, las actitudes comienzan a cambiar, los pensamientos comienzan a ordenarse porque eso pasa por default y es porque cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, el Espíritu de Dios comienza a tomar un lugar en tu vida y definitivamente la gente que te acompaña va a ser impactada y tú vas a dejar un tremendo legado. Así que Charles Stanley se fue, pero quedó su legado, un buen legado. Todos nosotros nos vamos a ir y vamos a dejar un legado. Está en nosotros y yo te voy a decir algo, quizás hasta el día de hoy, todo lo que has hecho ha sido para dejar un mal legado, pero hoy es un nuevo día, con nuevas misericordias, hoy puedes construir algo nuevo. Desde hoy, desde hoy pide perdón a que le tengas que pedir y dile, ¿sabes qué? Quiero dejar un buen legado, quiero hacer un borrón y cuenta nueva. Yo sé que el dolor no se va tan rápido, pero yo quiero comenzar a esforzarme y hacerlo bien. Recuerden que el dinero y las propiedades, mire, se acaban y se echaban. El el cajo nuevo que compraste este año, en tres años, está hecho una chataja y más si están en las calles de Puerto Rico o en calles de Colombia, de México, que también están por allí, que sé que las calles están igual en todos lados, pero pero esos valores y ese amor, ah, eso no caduca, eso no envejece, eso es una inversión, una vida mejor. Lindo, lindo, lindo. Gracias, Cristi, por esta mañana. Sí. Demasiado que se pueda añadir, man. No, 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 no. No puedo, estoy tentado, pero que no puedo. Bien bueno, ¿Qué está pasando en tu canal de YouTube que está súper activa? Bueno, pues estos días quiero invitar a la audiencia a unirse a Cristi Mueller punto com. Ahí en mi página web hay talleres de ansiedad, hay talleres para matrimonios, y hay talleres para autoestima. Si usted se identifica con esto que dije de los complejos, mire, se llama aprendí a amarme, son cinco semanas, a su paso, en el horario que usted quiera, entre ahí, tome ese curso, mire, yo le aseguro que lo que se va a sembrar en usted va a dar buen fruto, así que en Cristi Mueller punto com va a la parte de cursos, y ahí usted se inscribe en nuestra escuela virtual. Yo también lo aseguro. Gracias, Cristi. Que no se vaya, seguimos en ruta. Nueva vida. Si lo que buscas en las mañanas es estar al día en las noticias, buena información, educación, y que tengas buen entretenimiento. Está a otro nivel. Solo hay un lugar.